De nueva cuenta, esta famosísima actriz mexicana está pasando por momentos muy fuertes a través de sus redes sociales a corazón abierto. Le contó a todos sus seguidores la triste noticia de la pérdida de una de las personas más especiales en su vida, una mujer que además de ser parte de su familia admiraba muchísimo. Estamos hablando de la cuñada de Carmen Salinas, Patricia Adame de Salinas. Tristemente ella partió de este mundo, en el Hospital Ángeles en Torreón, Coahuila. Definitivamente han sido meses bastante difíciles para la señora Carmen Salinas. Ella ha tenido que vivir la pérdida de dos de sus hermanos, uno por una enfermedad terminal y el otro por insuficiencia renal. Y ahora de nueva cuenta pierde otro ser querido. A su cuñada le sobreviven sus hijos y su esposo, por lo que la actriz como hizo referencia, a que fue su manera de enviar sus condolencias. Carmelita Salinas a través de su cuenta oficial de Instagram, subió una fotografía donde aparece su hermano y su esposa. Esta es una de las tantas fotografías que jamás había publicado Carmen Salinas. Al pie de la foto, Carmelita habla acerca del momento tan difícil que están viviendo como familia, ya que en lo que va del año, esta es la tercera pérdida que han tenido. La actriz tampoco especificó las razones de la pérdida de su cuñada, ni mucho menos qué fue lo que le sucedió. Ella únicamente mencionó que estuvo hospitalizada en el hospital Ángeles en Torreón, Coahuila, de donde su familia es originaria. Rápidamente, como era de esperarse, Carmen Salinas recibió muchísimos mensajes de apoyo, cariño y solidaridad. Aunque Carmen Salinas no dio más detalles al respecto de la pérdida de su cuñada, sí pudimos notar que su cuñada es la esposa de su hermano Jorge Salinas, un hombre con quien Carmelita ha sido muy cercana y siempre ha tenido buenos comentarios por hacerle. En su publicación, la legendaria actriz escribió, Estoy inmensamente triste, porque hoy vivió en el hospital Ángeles de Torreón, Coahuila, mi adorada cuñada, Patricia Adame de Salinas, esposa de mi querido hermano Jorge Salinas. Con sus palabras pudimos notar el enorme cariño que le tenía Carmelita a su cuñada, una persona con quien compartió momentos muy especiales, junto con su hermano y sus sobrinos. En este escrito, la actriz también dejó entrever que su hermano se encontraba bastante mal tras esta fuerte noticia, al igual que por supuesto sus sobrinos. A lo largo de tantos años hemos podido ver cómo Carmelita Salinas es muy cariñosa y muy cercana a su familia. Ella siempre ha estado muy al pendiente de ellos. Para finalizar su publicación, Carmelita Salinas también agregó, Mi hermano está igual que sus hijos, Jorge Alfonso y Patricia inconsolables. Hermano querido, los abrazo con mucho amor y les doy mi más sentido pésame. Yo también extrañaré a mi patilinda, no sabes cuánto. Este fue el Mora de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.